Una mala experiencia de jugar, sin interiores. El mago no tiene que acordarse la imagen. Claro. El recuerdo tiene que ir a la imagen. No, digamos. No, no, no. Bueno, de mediocentros, yo les digo quiénes son los mediocampistas y lo pueden decir. Yo creo que Mateus no juega como mediocentro. No, no. Puede jugar más como interior, hay como acompañante. Pero entre los mediocampistas tenemos los siguientes. James Rodríguez, Dylan Borrero, que jugó ahí en esa última posición. Bueno, más tirado hacia la derecha. Jefferson, el hermano está. Ya dijimos que lo reemplazó. Gilmar Velázquez, que es otra de las posibilidades. Juan Fernando Quintero, Nelson Palacios. Kevin Castaño, Mateus Uribe y Jorge Carrasco. Yo voto por Nelson Palacios. Yo también. Entonces, ¿cómo quedamos? Arístito, ¿no? Castaño, tres. Falta votar. Fausto, Fausto. Fausto, ¿ustedes decís? Castaño o Palacios. Kevin Castaño. Bueno, entonces, Kevin Castaño. Kevin Castaño. Y además, si juegan Castaño o Palacios, es lindo porque alguien va a tener una oportunidad. Exactamente. ¿Quién dijiste? Castaño. Sí, Castaño. Carrasco. A ver, Muestro, ese tres. Castaño, Castaño. ¿Ese tres lo jugamos con interiores o qué? Obvio. ¿Qué hacemos? Obvio. Yo creo que sí. Yo sí lo jugaría con interiores. ¿Con interiores? Sí. Bueno, yo creo que sí. No, se lo pregunto porque, por ejemplo, Reinaldo Roeda puso aquí interiores. Yo tengo una mala experiencia de jugar sin interiores. En el club. ¿Qué me lo voy a hacer con interiores? Yo pongo a Mateo. Tengo una experiencia de revista, chico. Pero no, en serio soy yo. Pues vele, oiga. No, 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 uno queda ya liquidado. Mire, entonces, interior por derecha. Interior por derecha. Bueno, no, pero cada quien mueve como quiera. Díganos. Yo pongo a Carrascal y a Mateo. No, no, pero ¿nos da otra lista que viene? Señor sacramentado y bendito, dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Los medios campitos. Lo que pasa es que cuando yo empecé a jugar fútbol acá en Colombia, uno, la mayoría de los jugadores llevábamos, el profe lo debe saber, la mayoría jugaba con pantalonetas de baño. Sí. Otros con bicicleteros. Dos herpidos. Dos herpidos, ¿qué llaman eso? Sí. Entonces, cuando yo me voy para Parma, yo me acostumbro a que en el Parma te daban absolutamente todo. No, a la ropa, pantaloncillos, todo. Uno no tenía que llevar más. Y cuando voy a jugar ese partido con la selección Colombia, como yo voy a viajar ese día, después del partido, yo mando toda mi ropa a la repuerta y me quedo con los pantaloncillos de viajar. Ahí viene el problema. Como no los quise sudar, yo dije, no, pues juguemos, la pantaloneta es bastante larga y ya. Y después del partido, pues, al final me di cuenta que la pantaloneta no era tan larga como yo creía. No sé cómo me concentré ese día a jugar fútbol y todo el tiempo me la pasé bajándome a pantaloneta. Tiro, cuando ve la foto, ¿cuál es la primera impresión que ustedes llevan? Cuando ve la foto ahí con... No, de susto, yo me pegué un susto, yo esto cuando fue, pero yo, no, bendito, eso es imposible. Yo no me imaginé menos que... Me cogió aquí en vacaciones, yo estaba aquí. Cuando sale la foto, yo estoy en Tuluá. Eso salió, creo que en el periodo de igual tiempo, pero yo, vamos a ser espectadores. Cuando sale la foto, yo estoy en Tuluá y yo dije, no, eso es mentira, eso es imposible. Y después, ¿no acuerdas que estaba en la revista El Gráfico Deportivo que existía en esa época? Sacaron un póster, cuando hicieron eso un póster y el otro. Entonces, yo iba a una peluquería a Cali, que era la unidad, que tenía una película muy famosa, y quedaban a Torre Cali. Y en esos días fui cuando me recibieron todos peluqueros, te diría, ¿qué fiesta? Que ellos tenían ese póster en la casa pegado en el clóser. Que no, 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 en serio, pues desde aquí iba a peluquerarme. Solo tenías que poner derechos ahora. Estaba casado en ese momento o ya estaba separado? No, yo estaba casado en Catalina, fue en el primer año, en el 93. Sí. ¿Qué reclamo? ¿Hizo algún reclamo? No, Catalina, yo estaba acostumbrado que ya la veía todos los días. No, 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 pues son accidentes que pasan y son un accidente. Caso de la vida real, sí, claro. Y con este curioso contenido nos despedimos. Recuerden comentar, compartir, poner me gusta y también suscribirse a nuestro canal. ¿Qué se narran ustedes? Chao. No, 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 no.